¿Qué es lo que separa, qué es lo que distingue un estudiante de colegio, un estudiante de bachillerato de un estudiante de universidad? Porque allí ustedes van a sentir que tendrán un cambio, una vuelta de página que les va a hacer tambalear al comienzo pero que les va a formar como persona. El estudiante universitario aprende de manera autónoma. Añade a lo que la cátedra le ofrece su propia lectura, su propio análisis, su propio trabajo. El ser salesiano tiene que ver con una manera de ser, con un cierto estilo. La primera característica del estilo salesiano es la amabilidad. Para tratar las cosas y los problemas y las propuestas y los horizontes con amabilidad. Que sientan esta universidad como su casa. No metafóricamente, sino realmente para los efectos de nuestro trato cotidiano, para nuestra manera de resolver problemas. Así que queridos, queridas estudiantes que decidieron ingresar en esta universidad, bienvenidos y bienvenidas. ¡Gracias! 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 Pertenecemos a la Federación de Estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. Para nosotros realmente es un gusto poder saludarlos y poder estar aquí en su bienvenida. Creemos que es súper importante para la Federación hacerlos presentes, que conozcan que tienen una representación independientemente de las carreras que ustedes hayan elegido. ¡Gracias! 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 conserva su identidad. También les invito a que ustedes conserven su identidad. Aquí hay quichuas, hay shuar, achuar. Pues ustedes con esa identidad enriquezcan. No se desvirtúen. Conserven su identidad y que la universidad les ayude a crecer, a fortalecer su identidad. Ustedes son la luz de este mundo. ¡Gracias por ver el video!